Al final, me dejas solo desangrando, de llorar, sin primaveras en mis manos, para dar la vida semejada. Con tu querer, al final, me cubres todo de angustiosa soledad, porque el presagio que jamás regresarás, y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? Sabes bien que tú me motivaste para amar, que yo inventé de ti la intimidad, cuando te provocaba ser mujer. Y ya ves que a un cienzo de tu noche, en tu valor le niegas a mi noche, la ilusión de ver tu nuevo día amanecer. Ven, donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte como un Cristo, me quedé con los brazos abiertos al final. Ven, donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar. Ven, donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar. Ven, donde estés, que a un cienzo de tu noche, en tu valor le niegas a mi noche, ven, donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte como un Cristo, me quedé con mis brazos abiertos al final. Ven, donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar. Ven, donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar,